Señor llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, santísimo, con la sangre del cordero, de vento, llévame al lugar, santísimo, Señor llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, santísimo, con la sangre del cordero, de vento, llévame al lugar, santísimo, llévame al lugar, santísimo, con la sangre del cordero, de vento, llévame al lugar, santísimo, con la sangre del cordero, tócame, limpiame en el arco, tócame, limpiame en el arco, Tócame Señor, tócame, limpiame en el aquí, tócame Señor, tócame, limpiame en el aquí. Entramos a tu presencia con cánticos, venimos ante ti con cánticos, solo tú en el signo de adoración. Oh, solo tú eres digno de aclamación, pues solo tú, solo tú, solo tú eres santo y digno. Solo tú, solo tú, solo tú Señor, eres digno de adoración, día de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!